¡Hola a todos! ¿Qué le dices a una cerveza, Normi? ¡Hola, chica! ¿Eres nueva en la ciudad? Eh, Woody, lo voy a ir en busca de unas putangas. ¿Quieres venir? Pues claro. Putangas, ¿alguna clase de cereal? Nadie paga a un hombre por estar aquí sentado bebiendo todo el día. Sí, el mundo se ha vuelto loco, ¿eh, Freys? Sam, he llegado a una importante decisión. He hecho un análisis de mí mismo. ¿Y los del laboratorio se han escandalizado? Es que tengo un problema. Aquí en Shears compartimos nuestros problemas. Sí, además no tenemos otro tema de conversación, así que andan. ¡Los gemelos están en camino! ¡Qué extraño! Hoy hay un gran partido. ¿No es raro que los dolores de Carla coincidan siempre con los partidos de los Celtics en casa? Acabo de recibir una llamada y si todo sale bien, será mi billete para irme de aquí. ¡Bien! No queréis saber de qué se trata. Es que hay más.